Descripción técnica del código de problema OBDI, cilindro 2, válvula de escape, circuito de control alto, ¿qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y se aplica a muchos vehículos OBDI, 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Dodge Peugeot, Jeep Chevrolet, Chrysler, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del motor, el código de problema OBDI y P3416 y los códigos relacionados P3413, P3414 y P3415 están asociados con el circuito de control de la válvula de escape del cilindro 2, el propósito del circuito de control de la válvula de escape del cilindro 2 es cerrar la válvula de escape para acomodar la función de desactivación del cilindro, por ejemplo, modo V4 de un motor V8 para mejorar la economía de combustible durante la operación de carga ligera en ralentío en la carretera, el módulo de control del motor, ECM, controla los modos de 4 u 8 cilindros del motor desactivando 4 de los cilindros del motor, este proceso se logra mediante la incorporación de solenoides de sincronización variable de válvulas que activan y desactivan las válvulas de escape según sea necesario, este código se refiere al cilindro número 2 y los otros 3 cilindros en este proceso están determinados por la configuración del motor y el orden de encendido de los cilindros, el ECM limitará la desactivación del cilindro a un tiempo de ciclo de 10 minutos en modo V4 y luego regresará al modo V8 durante un minuto, el solenoide de sincronización de la válvula variable del cilindro número 2 está montado en off cerca del múltiple de escape en la vecindad de ese cilindro según la configuración específica y el vehículo, cuando el ECM detecta un voltaje o resistencia demasiado alta fuera del rango normal de valores esperados dentro del circuito de control de la válvula de escape del cilindro 2, se establecerá el código P3416 y se encenderá la luz de verificación del motor, la luz de servicio del motor o ambas se pueden encender, en algunas circunstancias, el ECM puede desactivar el inyector del cilindro número 2 hasta que se corrija el problema y se haya borrado el código, causando un fallo de encendido notable del motor, solenoides de desactivación de cilindros ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código puede variar enormemente de moderada a severa dependiendo de los síntomas específicos del mal funcionamiento, un fallo de encendido requiere atención inmediata porque puede causar daños permanentes a los componentes internos del motor ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P3416 pueden incluir, aumento del consumo de combustible, mal rendimiento del motor, fallo de encendido del motor, el motor de servicio se enciende pronto, verifique la luz del motor, ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? ¿Del código? Las causas de este código P3416 pueden incluir, solenoide de sincronización de válvula variable defectuoso, nivel o presión de aceite del motor bajo, paso restringido de aceite, cableado defectuoso o dañado, corroído, dañado o flojo, conector ECM defectuoso, el primer paso en el proceso de resolución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y motor, esto puede ahorrarle tiempo y dinero porque es básicamente una solución conocida para un problema conocido, el segundo paso es verificar el estado del aceite del motor y confirmar que se repare al nivel apropiado, luego ubique todos los componentes asociados con el circuito de control de la válvula de escape del cilindro 2 y busque daños físicos obvios, según el vehículo específico, este circuito puede incorporar varios componentes, incluidos el solenoide de sincronización variable de válvulas, interruptores, indicadores de falla y el ECM, realice una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras, lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas, consulte los datos técnicos específicos del vehículo para verificar la configuración e identificar todos los componentes incorporados dentro del circuito de control de la válvula de escape del cilindro 1, pasos avanzados, los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión, estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo, en esta situación, un medidor de presión de aceite también puede facilitar el proceso de solución de problemas para confirmar una restricción de paso de aceite. Verificaciones de voltaje El voltaje de referencia y los rangos aceptables pueden variar según el vehículo específico y la configuración del circuito, los datos técnicos específicos incluirán tablas de solución de problemas y la secuencia apropiada a seguir para ayudarlo con un diagnóstico preciso, si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes, las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia, la resistencia o no continuidad es una indicación de un cableado defectuoso que está abierto, en cortocircuito o corroído y debe repararse o reemplazarse, ¿cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Reemplazar el solenoide de sincronización de la válvula variable Limpiar la corrosión de los conectores Reparar o reemplazar el cableado defectuoso Borrar los conductos de aceite bloqueados Destellar o reemplazar el error común del ECM Reemplazar el solenoide de sincronización de la válvula variable Cuando una presión de aceite insuficiente o un cableado defectuoso está causando que el ECM establezca este código, con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito de control de la válvula de escape, este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad. Gracias por ver el video.